Y en Ayacucho, escritores de Latinoamérica llegaron a la ciudad para iniciar una gira que pretende acercar la literatura a sectores de escasos recursos económicos. La ciudad de Ayacucho fue sede del inicio de la primera gira de novelistas latinoamericanos, la misma que será clausurada el próximo 26 de julio. El itinerario comprende los departamentos de Ayacucho, Junín, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Lima. Esta gira, que se inicia al modo de una expedición libertadora, coincide con el Bicentenario de la Independencia Política de América Latina. Asimismo, se presentarán siete novelas y los autores convocados, todos menores de 40 años, son prueba de la excelente salud de la literatura latinoamericana.